Muchas veces vemos en las redes sociales las excentricidades de las celebridades y atletas, pero muchos de ellos también realizan obras que impactan a mucha gente. Chris Paul es una estrella de la NBA y a pesar de no haber podido campeonar en la duela, es verdaderamente un campeón en la comunidad. ¡Veamos! Este video es presentado por Olchatería Río Luna. Hay atletas profesionales que a pesar de su éxito, no pierden contacto con su entorno. Y se sensibilizan ante las necesidades de los demás. El veterano de la NBA, Chris Paul, es uno de ellos. Un hombre que ha logrado la fama con asistencias dentro de la duela, pero que está dejando un legado mayor asistiendo a los jóvenes muy lejos de los reflectores y del glamour, en busca de oportunidades para mejorar la vida de aquellos que tienen menos posibilidades. Desde el día uno, desde que llegué aquí, hemos estado haciendo cosas diferentes en la comunidad. Y eso no es porque alguien me dijo que tenía que, sino porque queríamos que. Esa es la forma que mi familia está. Paul jugó seis temporadas en Los Ángeles. Y una de sus múltiples obras en pro de esta comunidad fue remodelar y actualizar el centro de cómputo y las áreas deportivas del Boys and Girls Club en la ciudad de Carson y dotarlo con el equipo necesario para su uso comprensivo, tal y como lo indica la directora de operaciones de ese club. Se hicieron muchas cosas. El Boys and Girls Club de Carson ha estado aquí desde 1991. Entonces, el edificio necesitaba muchas cosas. La carpeta estaba ya bien usada, mesas, pintura, computadoras, muchas cosas pequeñas que a lo mejor no son para muchas personas. Algo que digan, oh, necesito que arreglarlo, pero era muy importante para los niños. Se sienten muy orgullosos de estar aquí ahora y los papás también. La iniciativa fue respaldada por la campaña de Existe para Asistir de la NBA. El estelar jugador fue personalmente y acompañado por su amigo de los Clippers de Los Ángeles de Andrew Jordan para convivir con los jovencitos que usan las instalaciones del club, a quienes desafiaron en un reto académico y los instruyeron con una clínica de básquetbol con la intención de despertar su curiosidad y abrir sus mentes al conocimiento. Los resultados son palpables y la presencia de los atletas siempre es un aliciente adicional para los jóvenes. Creo que es muy importante porque son mentores para los niños y los niños los admiran mucho. Son personalidades que ellos quieren seguir, que están muy felices que están aquí. Y es muy importante lo que hacemos y para que las personas sepan lo que hacemos, porque no siempre es fácil agarrar dinero para estos programas, pero es muy necesario porque los niños siempre necesitan algo. Niños como Manuel aprecian el apoyo recibido. Me ha ayudado porque nos dieron muchas cosas nuevas y eso nos ayuda mucho. Le diría muchas gracias por las nuevas cosas que nos dio, pelotas, el fútbol, el fútbol americano, no basquetbol y por pintar el suelo. Le diría muchas gracias por hacer todo para nosotros. Pero para CP3 el trabajo apenas comienza. Su deseo es proveer de herramientas a aquellos cuyos recursos son menores. La visión es continuar a hacer esto en más y más boys y girls clubs y otros lugares alrededor del país. Para mí, obviamente, esto fue mi visión. Como dije, yo fui a mi hijo en la escuela y he visto todos los Smart Boards y cosas que estaban en su escuela, y me dijo que quería ayudar a poder level el playing field, así que posiblemente tener otros guys a hacer cosas como esto en sus necks de los woods y simplemente continuar a tratar de level el playing field para que no es solo porque crees en este lado de los tracks de la escuela que obtienes todas estas cosas bonitas, y simplemente intentar hacer que la educación se sienta tan level como posible. Y aunque sus habilidades dentro de la NBA lo colocan en la élite del deporte, Chris Paul asegura que para él es más importante dejar huella en los jóvenes que en los libros de récords deportivos. Honestamente, espero que no me conocen o me recuerden para el básquetbol. Yo creo que es más grande que eso. Si vengo aquí y me dejo, y cinco años de ahora, esos niños me recuerdan de estar involucrado en la comunidad y de darme y cosas así, yo tomo eso por hacer un jump shot cada día de la semana. Este video fue presentado por Orchatería Río Luna, en la ciudad de Paramount. ¡Excelente la labor de Chris Paul! Y qué bueno es ver a esos niños y niñas teniendo experiencias únicas como esa. Inspirado en él, me voy a quedar jugando un poco de básquetbol. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición de Contragolpe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!